Verá, y tienen un fin común, hacerle los favores, hacerle los mandados a los grupos de poder de este país. Y si no, ¿por qué ahí estaban caras visiles del golpismo en el 2009? ¿Por qué ahí habían diputados del Partido Nacional que estuvieron hasta los queques durante 12 años de narcodictadura? Me pregunto yo eso. ¿Qué van, cómo van a hacer ustedes, qué estrategias van a utilizar para hacerle frente? Porque en este momento allá están reunidos todos. Hoy nosotros vamos a ir avanzando. Nosotros nos asiste la razón y sabemos que tenemos el apoyo del pueblo. Y no lo tenemos por decirlo, sino porque simplemente en este Congreso se le viene a favor del pueblo. Aquí no es la isla a favor de grupos de poder, ni del crimen organizado, ni de grupos oligárquicos. Aquí están desmontando leyes que fueron aprobadas durante la narcodictadura y se están aprobando leyes que benefician el bien común. Ahora bien, en cuanto al tema del trabajo de la ley de empleo por hora, ¿cómo está esta situación para que nos aclare usted? Qué vergonzoso que el hijo de un presidente que aprobó el Código del Trabajo ahora venga a ser mandadero y portavoz de empresarios malvados que quieren hacerse millonarios evadiendo el fisco y dándole a los trabajadores condiciones laborales y salariales infrahumanas. Eso es lo que viera, ¿verdad? Es el vocero el que quiere sustituir o el que quiere volver a imponer una ley de trabajo por hora. Generalmente fue nefasta contra los trabajadores, que les irrespetó sus derechos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son mandaderos de estos grupos de poder que han producido la gente a la obrera. Eso es regresar al pasado. Jamás que no mientan. Aquí no se perdieron empleos por el trajo por hora. Que no mencione nombres de empresas que cerraron por el transporte, se quitó el trajo por hora. Que no mencione datos por empresas de empleos que se perdieron porque se quitó el trajo por hora. Pero que no mencione también qué tipo de salario le pagaban los trabajadores. Porque aquí no hablan nada de los empleados, de los guardias de seguridad, que les pagan 7 mil espiras mensuales por 12 horas diarias de trabajo. ¿Por qué no se pronuncia? Porque al final de cuentas estos son peones de grupos de poder. Son peones de empresarios carroñeros que tratan de competir y ejercer millonarios evadiendo el fisco y pagándoles mal a sus trabajadores. ¿Y cuál es la finalidad que buscan estas personas, diputados? Pues hacer el trabajo por el cual vinieron al Congreso, que es el trabajo que los mandan a hacer sus patrones, a sus oligarcas. A los que de una u otra forma, como decía alguien, los ponen en este Congreso Nacional para que defiendan sus intereses. Porque esos grupos de poder, esos grupos de la oligarquía ya no tienen el control de la Junta Directiva.